Y ahora viene señoras y señores en el escenario el gran Robert Muñoz y sorpresa Clavito y Suchela Oye que rico Todo el mundo que lo van arriba, van arriba, van arriba, van arriba, van arriba Todo el mundo salvando señoras y señores Este es el playazo 2017 En Nueva Cucu, Cucu, Cumbia Oye que rico Para mi gente hermosa es todo el Perú Todo el mundo salvando, hola, 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 hola Y ahora viene señoras y señores Sí, sí Oye tú Buenas tardes, San Pedro, qué bonita tarde Echale, échale, échale, échale Don Mario, don Mario, más cerveza por favor Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Yo me voy por siempre Yo me voy por siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre Para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Yo me voy por siempre Para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Oye, tú, Leiner Échale, échale, échale Cuerpo soltero ¿Qué es con tu cuerpo soltero? No lo sabes que no se venga Con los manos arriba Con los manos arriba Que está en el mundo Oye, qué rico Al cuerpo soltero Porque no descansas Noche a noche Pasas malas noches Ese cuerpo mal agradecido Noche a noche Pasas malas noches Ese cuerpo Agüita no pide Noche a noche Pasas malas noches Ese cuerpo Pide no entreguen Una noche llena de placeres Y mis amigos La familia Y gozo Desde Tarapoto Oye, Cheri Y Tumí Y una y otra vez Navito Y su chera Perdón, Perú Y que su grito Gracias a la gente de Panamericana Gracias por venir Espectáculos de Panamericana Oye, es un drama